Junco, la mujer de Bernardo, revela que Isabel la culpó del estado de su hermano. La muerte de Bernardo Pantoja abrió una guerra entre el clan familiar y la viuda. Por eso, José Antonio León consiguió una exclusiva con Junco que salió a la luz este martes en Sálvame. El reportero comenzó preguntándole si la familia mediática se había portado bien con ella durante el último adiós al padre de Annabel Pantoja. Sin embargo, la entrevistada respondió con un rotundo, no. Junco se casó hace poco con el padre de la ex-participante de Supervivientes aunque ambos llevaban décadas como pareja. En ese sentido, la viuda ha roto el silencio en Sálvame para destapar las maniobras de la intérprete de Marinero de Luces y su sobrina tras la muerte de Bernardo Pantoja. En la entrevista, Junco explicó que nadie de la familia mediática le preguntó cómo quería que fuera el entierro de su marido. La viuda ha apuntado que las decisiones las han tomado Isabel Pantoja y su sobrina. Sin embargo, José Antonio León puso sobre un asunto muy delicado que sucedió en el interior del tanatorio de Alcalá de Guadaira. José Antonio León preguntó a Junco si había visto cuando Annabel Pantoja y Antonio Abad, peluquero de la cantante, empujaron a su amiga Katy. Acto seguido, la viuda respondió de forma tajante, sí. Unos minutos después el reportero abordó el polémico tema de la casa donde vivía el hermano de la intérprete de Era mi vida él y su mujer. En los últimos días, los programas de la prensa del corazón han debatido mucho sobre la casa que compartían Bernardo Pantoja y Junco dado que es una propiedad de la viuda de Pakri. Al parecer el clan familiar ya le ha dicho a la viuda que su situación en la casa cambiara. Pero ante la pregunta de José Antonio León, la entrevistada afirmó, sí, esa casa es mía. Por otro lado el reportero repasó un episodio antes de la muerte del padre del influencer. El trabajo de Telecinco preguntó si era real una versión en la que supuestamente Isabel Pantoja recriminó a la viuda por el estado de salud de su hermano, me ha dicho. Con el dedo apuntándome, ¿cómo está Bernardo el 85% es tu culpa? Incluso unos minutos antes, la novia de Julen Pereira había intentado frenar una arremetida contra Junco. En medio de la entrevista Junco ha revelado que nunca Isabel y Agustín Pantoja visitaron a su hermano durante sus últimos meses de vida. La entrevistada confesó que su marido se sintió triste cuando la tonadillera no lo visitó durante sus estancias en Sevilla. Incluso la japonesa enfatizó que la viuda de Pakri acudió al hospital unas horas antes de la muerte de su hermano.